¡Suscríbete al canal! Sí, para comerla ahora, pero mejor cortémosla con un muchillito. Pero por qué no me la como directo. Emilia, yo precisaría intercambiar unas palabritas con vos. Las intercambia conmigo es lo mismo, ¿verdad? ¿Vos te llamás Emilia? ¿Estás ahí? ¡No está! ¿No está? ¿Dónde se metió? Hasta ahí, hasta ahí se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue. ¿A dónde se fue? No sé, no sé, no sé. Pero lo peor de todo es que se llevó todo. No hay nada que decir. Enséñame a vivir. Yo no sé qué pasa con esta chica, no sé qué pasa. Porque cada vez que tiene un problema, se va de la casa. ¿Qué pasa? No nos tiene confianza, es eso. No, bueno, tranquila, tómese la pastillita. ¿Pero qué me da? ¿Qué me da? Tómese la pastillita que no quiero que le vuelva a subir la presión. Yo te agradezco mucho, pero no me arreglas con la pastillita para la presión. Por el amor de Dios, se lo pido, señora. Van a tomar conmigo. Ay, por favor, por favor. Yo no sé dónde se pudo haber ido esta criatura. No, realmente yo no tengo ni idea dónde tampoco. Pero tal vez es una travesura. No hizo esto varias veces ya. No, no, es que cada vez que se va es por algo. Yo lo que temo es que se haya vuelto a la selva. Hay que llamar a la policía. No, ¿cómo vamos a llamar a la policía? Pero, un momento, tranquilísimo. Nos vamos a sentar y vamos a pensar en qué lugares podría llegar a estar. ¿Para él? Permiso, niña. Sí, dígame, niña, ¿qué necesita? Bueno, Emilia, yo sé que hace un rato en la habitación mía te traté mal. Sí, es cierto. Pero bueno, yo quiero decir una cosa. Que no crea que yo no la entiendo. Yo la entiendo perfectamente. Yo entiendo que usted me trate así. Y es más, digo, por momentos... Bueno, está bien. Con que me entiendas es suficiente para redondear la frase. Está bien. Bueno, para resarcirme de ello, te quiero decir que tengo que salir a hacer unas compritas. Ah, bueno, no se preocupe, no se preocupe. Mire, yo dejo esto rápido. Me dice lo que tiene que comprar. Yo lo anoto en el papel y voy con... Ay, Emilia, ¿me dejás, por favor, terminar de expresarme? Sí, cómo no, perdón. Que yo había pensado... ¿Necesita confort? No, 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 no. Yo había pensado que si vos no estabas ocupada, quizá me podías acompañar, ¿no? A hacer esas compritas y capaz que me ayudás con las bolsas y paseamos un rato juntas vos y yo, qué sé yo. ¿Usted y yo? Sí. ¿Juntas? Sí. ¿A la calle? Sí, Emilia. ¿Hacer compras? Sí. Ay, cómo, sí, que quiero, claro que quiero. Bueno, genial. Emilia, por favor, si podés. Sí. Cámbiate la ropa, sacate la vista. Sí, cambio, todo bien. Sí, cómo bien, con esto no. Me saco el uniforme y me pongo otra ropa. Sí, no tardo. Ay, le compras juntas. Pase, pase por acá, profesora, por favor. Permiso. Adelante, adelante. Póngase cómoda, por acá. Siéntese, sí, sí. Sí, gracias, eh. Qué rico perfume. Huele a chandillí. Me hace acordar a las tortas que hace Emilia. Casualmente, mi señora no está. Pero, bueno, si usted quiere hablar de Lorenita, puede hacerlo conmigo. Lo que pasa es que ella siempre lleva las cosas del colegio. Y yo, la verdad, que no estoy muy al tanto. Mire, Benítez, vine personalmente porque me parecía más adecuado que esperar hasta mañana. Dado que yo los conozco y conozco muy bien el caso de Azaí, particularmente. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahora? Mire, Benítez, Lorena en esta oportunidad traspasó todos los límites aceptables e imaginables. El colegio se transformó hoy en un verdadero caos por culpa de Lorena. Con lo cual me vi obligada a echarla definitivamente de la institución de la que ahora soy directora. Por Dios, ¿a dónde quiere llegar esta chica? ¿A dónde? ¿No va a volver locos a todos? Mire, le puedo asegurar que con Emilia no desvivimos. No le falta nada, nada. La verdad, no entiendo. Y así nos paga. Fíjese usted a cómo nos paga. Mire, Benítez, si usted me pide un consejo, yo le sugiero que la lleven a un internado. Lo que esta chica necesita es mano dura. Necesita que le pongan límites. Especialmente que dejen de consentirla, Benítez. Ay, qué bueno. Pensamos igual. Yo le agradezco mucho, señorita profesora. Quiero decir, directora, ¿no? Y la verdad que en esta casa están todos en mi contra. Bueno, pero yo le puedo ayudar, Benítez. Ah. Yo puedo escribir una carta de recomendación lo más rápido posible, claro. Así Lorenita no pierde el año, ¿no? No sabe cuánto le agradezco, profesora. Quiere decir, directora. No me agradezca, no me agradezca. Todos sabemos que lo que pensamos y hacemos es por el bien de Lorenita, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Por el bien de Lorenita. Claro. Ay, niña, estoy tan contenta que vengamos de compras, que salgamos de compras con usted. No lo puedo creer. Ahora, acá no hay muchos negocios, ¿no? No, sí, sí. ¿Están escondidos? Sí, más o menos que sí. Bueno, no, como usted dijo que teníamos que salir de compras. Ajá. ¿Está? Sí. Sí, bueno, ni idea, Emilia, ni idea. No, yo digo porque usted, si quiere, yo la puedo ayudar a elegir las cosas o llevar las bolsas pesadas, se las llevo yo. Ah, ¿sí? Emilia, ¿te vas a hacer una cosa? Sí. Disfruta del momento, de este cielo divino, de este árbol de frutitos, de los autos, de qué sé yo. Sí, es verdad. Tiene razón. ¿Sabes lo que me estaba acordando hoy? Cuando usted era chica, ella la llevaba a la plaza, a las plazas, a los juegos, a la calesita y le compraba los pichines, ¿sí, verdad? Bueno, bueno, sí, Emilia, pero ya no soy una chiquita. No, para nada, ya es toda una mujercita. Una mujer, una bella mujer y muy capa. Sí, una bella mujer, muy capa. Sí. ¿Qué? No, yo le quiero decir que yo estoy muy emocionada porque este es uno de los momentos más felices de mi vida, de verdad. Emilia, por favor, contene la emocionalidad, de verdad. Sí, tiene razón, no voy a llorar, no voy a llorar. Ay, ya sé, ya sé. ¿Qué? Ya sé. Le voy a comprar algo que yo sé que a usted le gusta mucho, para rememorar viejas épocas. Ah, sí. Eso es una chiquita, no se muevan. Ya vengo, ya vengo. Ay, Lugi. Nada, acá, viste, haciendo lo que vos me dijiste que yo tenía que hacer, me quiero morir, pues un quemo total. Llega a pasar alguien y me asesino a mí misma acá. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Bueno, no sé, la cuestión es que se fue y se llevó toda su ropa. ¡Ay, no lo puedo creer, te juro! Voy para allá porque necesito que me lo cuentes en vivo y en directo. ¡Taxi! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me exclutí? ¿Qué? No, no la encontré. No sé dónde se puede haber metido. Ay, Dios. Bueno, quédate tranquila, mi amor. Ya va a aparecer. Sí, espero que aparezca. Pero por lo pronto, cuando tenga hambre, va a tener que volver a esta casa. Sí, sí, puede ser. Y además, no tiene plata. No conoce a nadie. Muy lejos no va a llegar. ¿Dónde se habrá metido? No, 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 ¿verdad, profesor? Nada, nada. Pongo una, nada. Me preocupa la señora Amanda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se siente bien. Está en su cuarto. Ah, bueno. Yo voy a ir arriba a ver si está bien. ¿Me avisa en cualquier novedad? Obvio, obvio. Yo sabía que iba a pasar esto, profesor. ¿Por qué lo decís? Porque cuando Azahí se enteró de su compromiso con la señorita Luján, se sintió muy mal. Ella tenía muchas esperanzas en usted. Sí, está bien. Pero ella está saliendo con Ignacio. Tiene un novio. Ya basta con eso. Profesor, me extraña lo que está diciendo. Pasa ahí esta enamorada de usted. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¡Ey! ¡Nunca vieron a una chica en árbol! ¡Chao! ¡Bájense! ¡Tómense el pi! ¡Vamos! ¡Tómense el pi! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Tenerife. Dios, vio, dios, aprieta pero no aguaca. Tanto. Craneamos tanto. Pensamos realmente. Y el monito nos hizo el trabajo solo. Por favor, nos hizo el favor. Mire, doctor, si los cálculo no me fallan a esta hora, el mono inmundo está cruzando la frontera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga un abrazo! ¡Pero de hombre, eh! ¡Ya le di! Dígame que todo esto es ficción, Benítez. Pero puede ser que este mono muriera en un momento de felicidad. ¡Pero qué suerte para la desgracia, Benítez! ¡Qué mono temático, realmente! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡No lo puedo creer! ¡Pero apáguelo! ¡Apáguelo porque lo van a escuchar! ¡Por Dios mío! El motor remoto que siempre está acá, ¿no? ¡No sé, Benítez! ¡Qué sé yo! ¡Apáguelo, por favor! ¡Apáguese! ¿Quiere que no...? Hay algunos curiosos agolpados bajo mi árbol. ¡No apaga! ¡El coloradito! Sí, pero es que no funciona. ¡Usted no funciona! ¿Qué hizo con las pilas? Bueno, no. No le saquen las pilas. Bueno, desenchúfelo. ¡No! ¡Benítez, desenchúfelo! ¡Rompo ese televisor! ¡Doctor, lo que pasa! ¡Por favor, Benítez! ¡Apareció! 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 ¡Milagro! ¡Qué alegría! ¿Dónde aparecías ahí? ¡Apareció! ¿Dónde está? ¿Dónde es eso? Acá en la placita, en la placita de los eucaliptis. ¿Dónde está? Voy a buscarlo. ¡Vayan, vayan, por favor! ¡Vayan! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, por Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Benítez catorce años estudiando en la universidad y, por primera vez, me quedo sin palabras. Tardé pude decir a la tía, Amanda, porque estaba reposando. La tía aperturó. ¡Ay, Lucia! ¡Te juro! Si no lo veía con mis propios ojitos, no lo creía. ¿Se fue Elmo? ¡Ay, sí! ¡Se fue Elmo! ¡Se fue Elmo! ¡No, no, no, no! ¡Se fue Elmo! ¡No, no, no, no! ¡Se fue Elmo! ¡Se fue Elmo! ¡Se fue Elmo! ¡No, no, no! ¡Se fue Elmo! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría y felicidad! Que se acaben los problemas en esta... ¡Ay! Ay, hay una cosa. ¿Y Emilia? ¿Cómo te fue? ¡Ay! ¡Ay, Emilia! ¡Ah, se ha bajado! ¡Por favor, dale! ¡Dale, por favor! ¡Te compro un helado, lo que vos quieras! ¡Dale, por favor! ¡Bajá! ¡Ay, chico! Estaba mirando la novela con mamá y de repente apareció un flash en lo que quiero. Estaba Asahí trepada de un árbol ¡Y ese es el árbol! ¿Este árbol? ¿Está bien? Sí, está bien. Parece que unos vecinos llamaron a la prensa. Sí, imagínese, profesor. Si no, ¿quién la encuentra? ¿Asahí, podés bajar de ahí, por favor? ¡No! Bajate, sé buenita. ¡No! ¡Vayan ciclistas solas! ¡Chau! ¿De dónde venís vos? De la calle. Sí, ya sé que venís de la calle. Te estoy preguntando a dónde fuiste. ¿A la calle? A tomar un poco de aire. Decime, ¿Claudín llegó? Sí, llegó recién. Debe estar en su cuarto. Ah, ya llegó. Sí. ¿Sabés qué? Mientras vos te fuiste a dar una vuelta por el mundo, el mono tití se escapó de la casa y se fue a vivir arriba de un árbol. ¿Qué? Lo que escuchás, Emilia. Lo que escuchás. Pero claro, a vos no te importa nada. Mucho. Lorenita de aquí, Lorenita de allá. Papá, 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 papá. Pero a la hora de los bifes te quiero ver. Escuchame una cosa. Andá a dar otra vuelta por el mundo, a ver si te acomoda el cerebro y te vuelve a funcionar. Deja. Mejor me voy yo. No empieces, Benítez. Ah, niña. Adelante, por favor. Ay, Emilia, llegaste. Sí, llegué, llegué. Acá estoy, ¿no me ve? Sí, te veo. Emilia, sorry que te planteé. Ah, sorry, sorry. Pero, dígame, ¿por qué me dice que vayamos a dar una vuelta de compra las dos juntas y después me deja plantada como una idiota con las dos manzanitas que le compré y con pochoclo como cuando era chica? Ay, bueno, Emilia, tampoco me hagas una escena, ¿no? Disculpá. Pero qué boca, a ver qué boca. Qué castigarme por haberla abandonado. No, yo le quiero decir una cosa. Yo hace 20 años que pago, todos los días pago y no pienso pagar ni un minuto más. Pero, disculpá, ¿ahora yo te tengo que dar explicaciones a vos? No. ¿Cómo es la cosa? Quédese tranquila, usted no me tiene que explicar absolutamente nada. Y ahora discúlpeme, porque estoy atrasada y tengo muchas cosas que hacer. Pero, ¿vos viste el nivel de subique? Ahora, ¿vos no retenés lo que hablamos? ¿Por qué haces todo lo contrario a lo que dijimos? ¿Vos me estás tomando el pelo? O sea, me dijiste que saliera con Emilia y... ¿Hice eso? Salí con Emilia. A pasear para que ella estuviera contenta y feliz, no para que volviera ofendida, Claudine. Y bueno, ay, qué sé, yo te juro estoy harta. Estoy harta. ¿Harta? Bueno, harta. Harta para empezar a acostumbrarte a este ámbito, a este hábitat que es la cocina, porque va a ser tu lugar si Emilia habla, ¿eh? No. ¿Qué querés que haga? No sé ya. No sé, sí. Mira, a ver, déjame pensar. Si no podés lidiar con Emilia, entonces cumplí la cláusula que puso tu abuela, casate, agarrás la platita y te vas bien al demonio a disfrutar de la vida por ahí. ¿Pero con quién querés que me case, Lucia? ¿Con toto? ¿Con toto? Con toto me embolo, ¿entendés? Hasta con farsa, hablando de abogacía me divertía. ¿Querés que yo te diga con quién te tenés que casar? Estoy harta. No puedo solucionar todos tus problemas, Claudine. Lucia, te paso una pregunta. O sea, se fue el primate. ¿Puedes estar un toque de buen humor? No, no puedo estar de buen humor porque se fue el primate. Y atrás se fue Lucas. Y siempre hay alguien que está molestándome. Si no es ella, sos vos. Si no sos vos, ¡es ella! Sos una de tipa, ¿sabés muy qué? Muy egoísta. Va, me canto todo, todo, todo. Lucas, ahora ven. Lucas, ¿qué pasa? Voy a subir a buscarla. ¿Vas a subir vos ahí? Sí. No, déjame a mí. El novio soy yo y la voy a buscar yo. Ya sé que es el novio, no te metas en quilombo. Yo sé qué decirle, déjame a mí. ¿Hola? Sí. Ay, ¿qué tal, secretario? ¿Cómo le va? Bien, sí. Sí, lo escucho. ¿Qué cosa de la televisión? La chica de la selva es víctima de un sistema escolar perverso en donde la discriminan y, por sobre todas las cosas, le quitan el derecho a educarse y a estudiar. Estamos con unos compañeros acá del Marco Polo. Vamos a hacerles algunas preguntas. Chicos, ¿ustedes conocen a Azaí? Sí, las conocemos de la escuela. ¿Y saben por qué tomó esta determinación? Porque la echaron del colegio injustamente. Es que ella es muy inocente y no sabe defenderse. Y no es la primera vez que la discriminan en la escuela, ¿eh? No, no. El colegio, nuestro colegio Marco Polo, no solo es elitista, sino es discriminador. Sí. Y Azaí es buena alumna, es re, re buena amiga y no pueden quitarle el derecho a estudiar solamente porque es diferente a nosotros. Hola. Muy bien, ya escucharon a los compañeros de Azaí. Este es un típico caso de discriminación. Esperemos que se solucione. Muchas gracias. Es incesante, es una pesadilla. Yo te dije, yo te dije. Claro, pero jamás me imaginé que iba a ser así. Y es diez veces peor de lo que me imaginaba. ¿A dónde vas? A buscar a mi fiancé. ¿Y yo qué hago? Ay, Emilia está encabronadísima conmigo. Lo no sé hacer. Bueno, no sé. Yo ya te expliqué lo que tenías que hacer. Si no lo vas a cumplir, entonces, si querés cobrar la plata, cásate. ¿Pero con quién? Con el primer bodoque que se te cruce por la puerta. ¿Qué querés que te... Ay, Luigi. Bueno, me tengo... ¡Ah! ¡Párala! Bueno, es el destino. Para ese entonces, petit, c'est le d'estan. Adiós. C'est le d'estan... ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡No! ¡Lucas! ¿Qué? No, 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 no. No subes porque no sabes subir. Se va a caer. ¿Qué no sé subir? ¿Sabes la cantidad de árboles que me subí cuando era chiquito? No te preocupes. Mirá. ¿Ves? Ay, Nacho. ¿Dónde está Lucas? ¿Y a vos dónde te parece que puedo estar? Igual nadie invitó a casa. ¿Qué casa? Esto no es una casa. Es un árbol. Sí, es mi casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde están los sillones, a ver? No los veo. Bueno, no hay sillones, pero es mi casa. Termina con esta ridicule. Sí, Lucas Chavo, por favor. Baja. ¿Sabés qué le está diciendo? ¿Cómo voy a saber? Estoy acá con vos. ¿Cómo voy a saber? Porque son las mejores amigas. Bueno, pará. Tranquilícense. Un toque. Sí, hice ya de colegio. Sí, me fui de casa ahorita a mandar porque no quiero ver más. Porque me hace mal. Porque no quiero ver más los ojos. Y no quiero ver más. Besar a Luján es un asco. ¿Pero por qué está Lucas ahí? ¿No se supone que vos sos el novio de Azaí? Se supone. Tenés que olvidarte. No puedo olvidar de Lucas. Hace un esfuerzo y olvidarme porque no soy lo único que tenés en el mundo. También tenés tu casa y una familia que te quiere mucho. A mí no me importa nada si Lucas se casa con Luján. Tenés que aceptarlo porque yo me voy a casar con ella, ¿sabés? ¿Por qué? ¿Te están discutiendo? Sí. Ay, ay. Ay. Es que es lo que siento en el corazón. Yo te amo, Lucas. Te amo desde el primer día que vi. Cuando no sabía ni que éramos. Yo ya llamaba. Y Lucas también. Pero tienen que decir la verdad, por favor. Porque si no voy a seguir sufriendo. ¿Vos querés que yo te diga la verdad? Sí. Está bien. Te voy a decir la verdad. Algo que no me dé a decirte nunca. ¿Qué? Sí. Nunca soñé un amor igual. Te acercaste y me perdí. Y ahora no dejo de pensar. En mi corazón ya nace.